Salmo número 115 No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decirle a gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de Helio son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a Helios son los que los hacen, y cualquiera que confíe en Helios. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aharón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aharón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Ja, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Ja, desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmo número 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Salmo número 117. Alabada a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo número 118. Alabada a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Ja, y me respondió Ja, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron. Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos. Más en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese. Pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Ja. Me castigó gravemente Ja, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío te exaltaré. Alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Proverbios capítulo 24 No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fuere flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la aliares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su ojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que digiere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones. Más los que lo reprendieran tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera, y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, y lo puse en mi corazón, lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado. Es un privilegio que estén con nosotros acompañándonos en este tiempo, donde leemos la Palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Nuestra cita bíblica es la primer carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así la Palabra de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos, con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y lo estamos haciendo en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primer carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Dice así la Palabra de Dios. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Isaías, capítulo 17 Profecía sobre Damasco He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en Majadas se convertirán. Dormirán allí, y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el agregador recoge la mies, y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo. Dos o tres frutos en la punta de la rama, cuatro o cinco en sus ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel. Y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas, y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantas las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como derruido de muchas aguas. Pero Dios los reprenderá, y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan, y la suerte de los que nos saquean. Isaías capítulo 18 Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y te es brillante. Al pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes mirad, y cuando se toque trompeta escuchad. Porque Jehová me dijo así, Me estaré quieto, y los miraré desde mi morada. Como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra. Porque antes de la ciega, cuando el fruto sea perfecto, y pasada la flor de la madurez de los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y te es brillante. Del pueblo temible desde su principio y después. Gente fuerte y conquistadora cuya tierra es hurcada por ríos. Al lugar del monte de Jehová de los ejércitos, al monte de Sion.